¿Qué es la red viaria de gran capacidad más extensa del mundo? Disponemos de la tercera red viaria de gran capacidad más extensa del mundo y ello implica ingentes inversiones, tanto en el mantenimiento ordinario y extraordinario como en su adaptación a los estándares y normativas medioambientales y de transición ecológica, de digitalización y de seguridad en la circulación. En conservación anual precisamos no menos de 3.600 millones de euros cada año de presupuesto público y en lo relativo a la preparación y adaptación de la apuesta del stock de carreteras actual debemos invertir una cifra no inferior a 11.500 millones de euros. La finalización del gasto público recurrente de conservación y estas inversiones a las que ya me he referido superan con creces la disponibilidad de recursos públicos y la única alternativa financiera viable posible es la implementación de mecanismos de tarificación por uso en nuestras carreteras, algo que ya existe en toda la Unión Europea. En primer lugar proporcionar a los usuarios de la carretera una movilidad más segura y de mayor calidad realizando un adecuado mantenimiento de las vías y una apuesta cero de la infraestructura preexistente. Para el colectivo del transporte profesional, por ejemplo, implicaría también desarrollar una red de aparcamientos seguros para lo cual sería impreciso invertir 600 millones de euros en nuevas áreas de descanso vigiladas en nuestra red de autovías. Es igualmente importante que la tarificación por uso permitiría financiar, anticipar y garantizar la plena movilidad eléctrica en trayectos interurbanos mediante la construcción, engancha de la red y puesta en servicio de más de 10.700 puntos de recarga de acceso público de velocidad ultra rápida en 1.580 electrolineras distribuidas en 13.674 kilómetros de autovías y casi 52.000 kilómetros de vías condicionales. Y todo ello además tendría la ventaja de que el 60% de estas inversiones sería financiado por los fondos del mecanismo Nexien. Otro beneficio a destacar sería el ahorro de gasto público en conservación de 38.500 millones de euros al cabo de 25 años según estos cálculos y también es importante el retorno fiscal por recaudación de impuestos que se obtendría en ese periodo de 35.000 millones de euros, lo que sin duda contribuiría a liberar y generar recursos públicos para tener las prioridades de nuestra agenda social como la educación, la sanidad y las pensiones. España es de los pocos países europeos en los que no se aplican mecanismos de tarificación viaria de manera generalizada por el uso de las autovías, recayendo en el contribuyente la carga de la financiación y mantenimiento de la red. Los 2.162 kilómetros de la red española de autopistas de peaje representan únicamente el 12% de nuestra red viaria de gran capacidad mientras que en el resto de Europa tienen tarificado el 92% de su red, que son más de 58.000 kilómetros. La aplicación del principio comunitario quien usa y contamina paga se encuentra por tanto plenamente implementada en la red viaria de gran capacidad europea situación que permite trasladar al usuario en lugar del contribuyente la carga de financiación del gasto y mantenimiento y de nuevas inversiones en su red. Por tanto, podemos decir asimismo que la tarificación de las carreteras ha permitido en estos países europeos un mayor desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril al competir en igualdad de condiciones en lo que se representa el canon por la circulación mientras que en España el transporte de ferrocarril de mercancías apenas alcanza actualmente el 5%. Hemos actualizado recientemente dicha propuesta, fundamentada en un modelo de colaboración público-privada por ser la forma más eficiente y de mayor rentabilidad social que contempla la implementación de un sistema de tarificación en la red viaria nacional de gran capacidad titularidad tanto del Estado como de las comunidades autónomas lo que permitiría financiar importantes inversiones hoy inexistentes para la mejora de la seguridad de las vías y su adaptación a las actuales exigencias tecnológicas y medioambientales. Además, el sistema que hemos actualizado permitiría generar recursos suficientes para homogeneizar todas las tarifas de peaje a nivel nacional mediante una significativa reducción de los peajes actuales ello en función del escenario de nuevas tarifas que se considere y esto permitiría a su vez generar el pago de un canon inicial del concesionario a la administración pública titular de las vías variable en función de las tarifas que se consideren entre 8.000 millones de euros y 63.000 millones de euros. La implementación de la tarificación viaria en España en nuestras vías de gran capacidad es inevitable a nivel europeo a los efectos de armonizar la financiación de infraestructuras viarias en la Unión Europea donde España, que dispone de la red viaria más extensa de Europa representa actualmente la excepción en lo relativo a la implementación generalizada del pago por uso. El coste de oportunidad de no acometer esta medida tanto en términos económicos como medioambientales y de bienestar para nuestros ciudadanos es enorme con el consiguiente riesgo de no cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y el resto de objetivos medioambientales a los que estamos actualmente obligados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!